Yo soy Ramón Emilio Perea, soy representante legal de la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú. Bueno, este año nosotros hemos decidido en el marco de los trabajos que hacemos en la corporación, desarrollar el tema de líderes y lideresas afros, pero básicamente dar cuenta de aquellos líderes y lideresas que han sido matados por los gobiernos con sus fuerzas legales y no legales. Y en ese sentido hemos decidido, digamos, en Medellín y específicamente en Moravia, en el barrio Loasis, hacer un mural sobre líderes y lideresas afros. Este mural lo que busca dar cuenta es sobre esa memoria e historia de aquellos líderes que han dado sus vidas para dar cuenta de ese legado afrodescendiente. Y es por ello que nace un poco el mural, gracias al Centro Cultural Moravia, que decidió, digamos, apoyar y fortalecer, digamos, todo este trabajo. En primera instancia hicimos un recorrido por el barrio donde reconocíamos, digamos, a algunos líderes. Con ellos pudimos hacer un recorrido en distintas partes del territorio donde ellos nos sugirieron, digamos, a algunas partes que ellos consideraban donde se podía plasmar el mural. Y en última instancia ellos decidieron que el mural se iba a hacer en este lugar, porque aquí se va a hacer una cancha. Y ellos decían que hacer el mural aquí significaba que cuando se fuera a jugar fútbol, las personas iban a ver a los líderes y lideresas afrodescendientes que había plasmado. El sentido se trata de dar cuenta de que hay personas negras, personas afrodescendientes, que todavía, a pesar de las circunstancias que viven en el país, a pesar, digamos, del racismo estructural que se vive, ellos siguen luchando y siguen recreando su cultura y apostándole para dar un crecimiento a lo que hoy es nuestro país. Soy satélite, soy artista plástico y músico y estamos acá en el Oasis, en el sector de la ciudad de Medellín y fui invitado por la corporación Carabantú. Hay unos personajes que de verdad me encantó poder retratar porque son símbolo de la fuerza humana, del trabajo con conciencia y que indudablemente han hecho cosas muy importantes por el pueblo afro y por todos los pueblos. Uno de los personajes que me gustó mucho retratar fue a María Roa, es una mujer de acá de Medellín que lidera el sindicato de mujeres que trabajan haciendo el aseo en las casas. Algo chévere es que pusimos los nombres de estos personajes, muchos que han sido asesinados por la brutalidad humana, por la brutalidad policial y todos estos niños que hay acá en este sector que en algún momento los van a ver ahí retratados, se van a preguntar quiénes son, van a leer sus nombres y los van a buscar. Mi nombre es Kelly Andrea Murillo Roa, soy la hija de María Roa que está aquí en este mural. Como pueden ver, mi madre hizo parte de este mural ya que es una líder afrocolombiana desde la Comuna 8, viene con ese proceso de ser líder, con el proceso de que las afros tengan alguna voz en Colombia. Ver a mi mamá en este mural siento un orgullo muy grande por las mujeres colombianas y también por las mujeres afros, porque hago parte de este grupo, de esas mujeres afros, queriendo salir adelante, queriendo ser escuchadas.